¡Muy buenas, señoritas! Aquí estamos en un nuevo vídeo. Como ven, en lo que les dije, en vez de vídeo diario que era inviable, pues día sí, día no. Así que genial. El otro día hice una encuesta en la comunidad, así que estén atentos con la campanita y todo el tema, para ver qué vídeos querían que subieran y en qué orden. Y al final, pues el otro día subí el de la púa, que fue el ganador, y le toca a Skiller, que además sé que les va a hacer mucha ilusión a muchos, porque lo llevan esperando mucho tiempo. En comillas mucho tiempo, he subido varios vídeos, pero querían otros. Así que vamos a ello para que el vídeo no se haga demasiado largo. Ya saben, redes sociales, no sé dónde lo estoy poniendo, que estoy subiendo covers, también en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy subiendo material, estoy... De hecho, quiero hacer algún directo muy pronto, así que estén atentos a las redes sociales y vamos a ello. Bueno, lo primero quiero avisarles de que en líneas generales la canción es sencilla porque siempre va más o menos con los mismos acordes. Los ritmos los puedes hacer de una manera bastante constante, pero es verdad que se pasan el rato cambiando pequeños detallitos. Entonces les aviso que yo les voy a explicar todos esos detallitos, pero que si ustedes quieren no volverse muy locos, con aprenderse los dos ritmos, cuatro ritmos así más o menos, típicos y tal, los mantienen y fuera, ¿vale? Pero yo se los voy a decir con todo. Entonces vamos con este re. Empezamos con el re, como ven, primera parte y hacemos. Rasgueo para abajo, nos quedamos aquí abajo y hacemos un, un, dos, un, dos, repetimos. Un, un, dos, un, dos. Las dos últimas, abajo y arriba, ¿vale? Abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. Y luego ven que el último grupito de dos, la última nota es al aire, el último acorde lo tengo hecho al aire. Pues precisamente para poder cambiar rápido al sol, ¿vale? Y en el sol ya cambiamos de rollo totalmente y hacemos este ritmo. ¿Vale? Abajo, 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 arriba. En el si menor lo mismo. En el la lo mismo. Y en el sol lo mismo. ¿Vale? Entonces digamos que el primero es como un poquito más ágil, rápido, largo, en el re. ¿Lo ven? Las otras dos son como más cortos y progresivos. Entonces, espero que lo entiendan y seguimos. Ahora esta parte es exactamente igual que lo que les acabo de explicar, pero cambia al final. Como ven al final, el último sol es diferente. Que sería... ¿Vale? Abajo, arriba, abajo, abajo, arriba. ¿Vale? Eso es súper importante. Lo de abajo, arriba, abajo, abajo, arriba. ¿Vale? Les parece una tontería, pero terminar hacia arriba es fundamental para empezar en la siguiente parte otra vez hacia abajo. Bien, pues ese es el único pequeño detallito que cambia. Seguimos. Y ahora viene esto que está aquí, que ya cambiamos de acordes. Ahora nos vamos a un si menor. ¿Vale? Y el ritmo ahora es el siguiente. Hacemos un rasgueo y acto seguido hay que hacer cinco. Acabamos hacia abajo, ¿vale? Abajo, tarararara. Empezamos también hacia abajo y acabamos hacia abajo. Un, un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Y luego un, dos. Un, un, dos. O sea, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba. Repito. Un, ti, ru, ri, ru, pan, tarum, tan, tarum. Y cambiamos al la. La, lo, mi. Este parece lo mismo, el del la. Iba a decir lo mismo, pero no es verdad. Porque como ven ahora, es un rasgueo largo y luego cuatro. ¿Vale? Pa, tu, ra, ru, ra. En este caso hacemos abajo. Arriba primero. Tu, ri, ru, ra. ¿Vale? Es como si nos comiéramos la primera del grupito de cinco de antes. Por lo que es más largo el primero cuando caemos. Pa, tu, ri, ru, pa. Repetimos. Tu, ri, ru, pa. Un, dos. ¿Vale? Abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo. Repetimos. Tu, ri, ru, ra. Y al final. Abajo y arriba. Importantísimo. ¿Vale? Luego en el rey exactamente el mismo ritmo. Pa, tararara, ta, tararara, ta, 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 ta. Y en el sol sí que es diferente. En el sol sería. Un, 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 do. Un, un, do. ¿Ok? Un, 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 do. Un, un, do. Eso es lo que habría que hacer en el sol. Son tres ritmos diferentes en todo este tramo. ¿Vale? Y ojo, al final pone. Si ya le sale el re barra fa sostenido, que es este acorde de aquí, ¿vale? El índice en segundo traste es esta cuerda, el corazón en tercera en segundo traste y el anular en tercer traste. Este es el que mejor queda, ¿vale? En esta canción en vez de hacer el re, que es como demasiado agudo. De hecho, normalmente, en vez de remarcar mucho la zona aguda en este acorde, se encuentran más rasgueando en esta zona. O sea, la parte de como más grave. ¿Ven que la primera casi no ha sonado? Pues básicamente a eso me refiero. Si este lo dominan, pongan este. Si no, pongan el re normal. Ambos quedan bien, pero es verdad que este queda mejor. ¿Vale? Venga, seguimos. Ahora viene esto que está aquí, que como ven también son ritmos que conoce. ¿Vale? Bastante parecido. Sería el primero, re. Hacia abajo otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora cambia al final, que sería un, dos, un, un, dos. Cambiamos al sol. Cambiamos al si menor. Y ahora volvemos a hacer el ritmo de antes, el que ya habíamos hecho. Un, 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 dos, un, 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 dos, un. Y aquí acuérdense. Estos últimos ya los hemos visto también. Entonces son pequeñas partes que además si escuchan la canción o lo ponen a la velocidad de 0,75 van siguiendo el ritmo con el dedito y ya verán que está perfecto. Venga, seguimos. Ahora, esta parte es exactamente igual que la anterior, pero también cambia al final. Entonces, cuidado, que ahí el final es un, 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 dos, un, un, dos, un, dos. ¿Vale? Pan, tun, tu, pan, tun, tu, pan, tun. Ok, eso es lo que cambia. Venga, seguimos. Aquí viene esto que está aquí, que ya no habría lo que es guitarra oficial de rasgueo, pero como ven abajo del todo les pongo, si en vez de esto quisieran seguir rasgueando, solo tendrían que hacer lo mismo que del 0,32 al 0,43, más un rasgueo al final en sol que alarguemos como el final de la sección, refiriéndome a que cuando acaben la parte esa hagan y dejen ese sol ahí muerto, ¿vale? Pero alargado. Y entonces, lo que se oye ahí es 10 con meñique, en segunda cuerda, luego 7 y 9, en tercera, después de un poquito hacemos en segunda 7, 8, 7, 10, 10, y luego encima 7, 6, en tercera cuerda, luego subimos a 9 con el anular y hacemos 9, 9 con bending hacia arriba, lo volvemos a traer al punto inicial, volvemos al 10, 10, 7, 9, en tercera, otra vez, 7, 8, 7, 8, 7, repetimos y acabamos en 7 con un poco de vibratillo ahí haciendo el bending suave, ¿vale? Con el 7, en tercera. Venga, seguimos. Ahora, como ven aquí, dos partes repetidas, apuntan y seguimos, y viene esto que está aquí, que sería más o menos lo mismo que estuvimos hablando antes, pero también con un pequeño cambio. Vamos al si menor y hacemos... Y esta vez lo que pasa es lo de antes, lo de que ahora son cuatro, por lo que el la es un pelín más largo cuando caemos. Caemos en el rey y lo mismo. Y el sol que es diferente, hacemos... ¿Vale? Y ahí corta, además. De golpe. Repito el sol. Un, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, un. ¿Vale? Y lo mismo, el rey, si en vez de hacer este prefieren hacer este, queda mejor en esta sección. ¿Vale? Venga, seguimos. Ahora, como ven, otra parte repetida, apuntan y continuamos. Y seguimos con esta parte. Lo mismo, rey. Un, un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, un, dos. Ahora el sol, lo de antes. Un, 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 dos, un. Un, un, dos. También en el la. Y acabamos en el sol haciendo... Un, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, un, un, dos. ¿Vale? Todo esto también lo han visto. Son ritmos que ya comenté antes. Seguimos. Y esta parte, digamos que sí es un poquito diferente con lo que veníamos haciendo, pero tampoco tantísimo. ¿Vale? Nos colocamos en el sol otra vez. O sea, mantenemos el sol y haríamos... Un, un, dos, un, un, dos. Caemos en el si menor. Hacemos... Un, un, dos. Todo como antes. Y ahora en el la, en vez de repetir el ritmo del si menor, lo que hacemos es seguido. Un, dos, tres, chiquín. ¿Vale? Hacemos dos. Un, dos, tres, un, dos. Cambiamos al sol y lo mismo. Seguimos con el mismo ritmo que en el la. Un, dos, tres, chiqui. Un, dos, tres, chiqui. Cambiamos al si menor. Un, dos, tres, chiqui. Un, dos, tres, chiqui. ¿Vale? Pues eso. Son los pequeños cambios que hay que tampoco es para tanto. Seguimos. Y esto sí que es muy diferente con respecto a lo que veníamos haciendo. ¿Qué hacemos? El re más largo. Un, otro, un, dos. Acabamos en el sol, ¿vale? Las que van seguidas. Uno, otro, un, dos. Un, un, dos, un, dos. Un, un, dos. ¿Lo ven? Lo voy a hacer un poquito más real, ¿vale? Más natural. Cha, 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 cha. ¿Vale? Un, un, dos. Un, un, dos. Un, dos. Y repetimos lo mismo, pero entre el aire y el sol. Un, un, dos. Un, un, dos. Un, dos. Y ahora sí que obligatoriamente hay que poner este re barra fa sostenido. Y al llegar hacemos cuatro. Aguantamos un poco. Sol. Pan, pan, para. ¿Vale? Sol. Un, dos, un, dos. Y lo mismo. Un, dos, tres. Cuatro. Un. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco, seis, siete. Y eso sería todo. ¿Vale? Esta es la parte más dificililla que tiene. Pero eso, cuando venimos del la, del sol y luego el re, sería... Pa, tum, tu. Pa, tum, tu. Pa, tum, tu. Cambiamos. Y caemos después en el sol. ¿Vale? Tengan todo eso presente. Venga. Seguimos. De nuevo, tres partes repetidas. Y para terminar, esto que está aquí. Que es lo mismo que antes, el re. Pa, tum, ru, ru, pa, tum, ran, pa, tum, ru, sol. Charararán, chararán, chararán, chararán. Lo mismo que siempre. El si. Luego el la. Ahora caemos. Y ahora. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora mi. Caemos en mi menor. Que eso normalmente no está puesto en internet. ¿Vale? Están mal los acordes en internet. Y después de eso, vendría este final. ¿Vale? Que ya sería solo imitar esos violines. ¿Qué hacemos? En segunda cuerda. Siete, cinco, siete. Anular índice. ¿Vale? Luego cinco otra vez. Arriba. Siete, seis, ocho. Con meñique en segunda. Siete, cinco, siete. Siete arriba. Cinco debajo. Y otra vez. Siete. Y no aguantamos ahí hasta que se acabe la canción.